Pobre soy, así nací En este barrio, aquí crecí Pero algún día, la conocí Y sin querer, me enamoré Nunca pensé, que iba a sufrir Por alguien, que no es para mí Me despreció, me lastimó Y se burló De mi pobreza Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Por eso me dejó Hoy nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Y para todos los solteros En la Unión Americana Es ilusión Pobre soy Pero aprendí Si alguien me quiere Es por lo que soy Mi sentimiento Tiene valor Y ella Y ella Me los quitó Yo le ofrecí mi corazón Pero dinero me faltó Por eso me dejó Por eso me dejó Hoy nadie quiere un soñador Donde yo vivo no es así Todo se entrega por amor Porque conocen el dolor Todo dan sin condición Todo dan sin condición Por eso me dejó O consecuencia Otra El dolor En el cuerpo Necesitando